Ya sonaron las campanas de la iglesia de mi pueblo Y en la misa de las siete, la mujer que yo más quiero celebra su casamiento Siento que hierve mi sangre, quisiera entrar en la iglesia Y antes que los canse el padre, como quisiera quitarles y quitarme la existencia Adiós, adiós, me voy, no sé ni a dónde me voy Solo sé que voy muy lejos, adónde ni los recuerdos me encuentren en dónde estoy Ya me voy, ya me despido, ya me voy sin rumbo fijo Y ojalá que él nunca sepa, que en las entrañas ya lleva Ella de mi amor un hijo No me alejo por cobarde, yo sé por qué me retiro Si me quedo voy al baile, y puede que hasta sin padre se vaya a quedar el niño Adiós, adiós, me voy, no sé ni a dónde me voy Solo sé que voy muy lejos, adónde ni los recuerdos me encuentren en dónde estoy